Cuando pensamos en Renacimiento, cuando pensamos en la escultura, cuando queremos reponer en nuestra mente aquellos personajes que fueron capaces de investigar, de crear ciencia, de trabajar con distintos materiales, de redescubrir para recrear la antigüedad grecorromana, automáticamente se nos viene a la mente Donatello, uno de los escultores más completos que ha dado la humanidad. Les doy la bienvenida a un nuevo viernes y hoy más que feliz porque le vamos a hacer justicia al gran Donatello. Y vamos a tratar de hacerlo a partir de un recorrido un poco más amplio. En este canal hablamos una sola vez de Donatello a cuenta de Los Davides, entrada que les voy a dejar por aquí referenciada. Pero la verdad es que nunca nos dedicamos un poco a conocer algo de su vida, a conocer algo más amplio respecto de su obra, que créanme que es muy abundante y que es un destaque. Con lo cual hoy vamos a tener un plan bastante amplio, lo cual implica que necesariamente en futuras entradas vamos a tener que profundizar. Pero lo que les propongo hoy es reponer algunos puntos biográficos que nos permiten entender su obra, recuperar rápidamente contexto histórico, porque ya hemos hablado bastante de ello, traer algunos puntos anecdóticos, esos que le ponen sazón a las entradas y a la vida y a estos personajes, presentar una buena parte de su obra, haciendo hincapié en tres o cuatro piezas, me voy a tener que contener, que, para mi gusto, nos van a permitir reponer a un artista que excede en algún punto el planteo renacentista, que se proyecta hacia el manerismo, que se proyecta hacia el barroco, que se proyecta hacia fines del siglo XIX e inicios del siglo XX. Quiero decir, Donatello, ante todo, fue un tipo curioso en lograr formas expresivas. Esto nos va a permitir problematizar algo que, para mí, casi es el objeto de toda esta entrada. Cómo el artista atiende no solo a su momento histórico, sino también a su búsqueda y a su capacidad de adaptarse a lo que quiere generar. Con esto lo que quiero decir es, en algún punto una obviedad, pero que muchas veces nos olvidamos cuando hablamos de los artistas, no importa de qué periodo de la historia del arte, quizás mucho más se lo achacamos a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX. Y es que el artista crea formas en función de diferentes factores. Para poner un ejemplo obvio, Picasso sabía pintar muy bien, tenía una gran capacidad de representación en lo que entendemos un estilo académico, pero el tipo se dedica a experimentar con otras cosas. ¿Qué hagan cubismo significa que no sabía dibujar o pintar? No, todo lo contrario. Y si lo llevamos esto a Donatello, miren, a inicios del 480, el tipo nos va a poner adelante obras que no vamos a creer que son de la misma mano. ¿Por qué? Porque responden a distintos intereses. Y ya me emocioné y me puse a complejizar el tema antes de presentarles lo que trajimos hoy. Entonces, nos vamos al principio del Renacimiento. Ahí, a ese momento en el que tenemos que ubicar no solo a Donatello, sino, por ejemplo, a Brunelleschi, a Masaccio, a León Batista Alberti. Es decir, un momento en el que se empiezan a sentar las bases de lo que va a ser el Renacimiento, que será un periodo relativamente corto si atendemos a las expresiones mañaristas que empezarán a surgir rápidamente. Este momento fundacional, por llamarlo de alguna manera, lo que hace es construir normas, construir reglas, reponer todo aquello de la antigüedad greco-romana que constituía un ejemplo, que constituía un canon, investigar técnicas, formas que quizás se habían perdido, y documentar mucho, ¿no? Es un momento en el que se escribe muchísimo. ¿Qué estaba pasando en ese momento en el ámbito de la escultura? Sabemos que, durante el románico, durante el gótico, durante el gótico internacional, si bien fue una etapa en la que se negoció muy poco con las imágenes, bueno, un poco atendiendo a sentar las bases de lo que luego sería el criterio de la Iglesia Católica para con las representaciones, decía yo, dentro de todo eso, la escultura más o menos continuó, con objetivos que en general tendían a lo religioso, muy adherida al muro, pero es cierto que ya hacia el gótico y el gótico internacional empezamos a encontrar esculturas exentas, es decir, que se despegan del muro. Aunque no se abordan muchas temáticas por fuera de lo que no sea una representación de un santo y de cualquier personaje de la historia sagrada, ya se me imaginarán Jesús, María. Si vemos que durante el gótico internacional estas figuras exentas empiezan a adoptar rasgos anatómicos que demuestran una intención estilística en términos de figuras alargadas, muy delicadas, muy refinadas, que buscaban imprimir un poco más allá de la cosa meramente religiosa. Uno tiene la sensación de que buscaban agradar. Estas formas, esta corriente, por supuesto, impacta también en Italia. Y cuando llegamos a inicios del 480 italiano, bueno, es la forma predominante. Lo recuperará Gombrich, ¿no?, en su historia del arte, cuando dice, bueno, Massaccio en la pintura y Donatello en la escultura rompen con esto. Sustituyen la delicadeza, sustituyen el refinamiento, porque le dan prioridad a la observación del natural. ¿Y qué pasa cuando uno observa al natural? Que los cuerpos se vuelven macizos, con presencia, con musculatura. Lo que hacen estos señores es apuntar al estudio del cuerpo humano para ser representado. Y esto va más allá de la función religiosa que pueda tener una obra. La tensión está en otro lado. La tensión está en el natural, en la realidad. Estos maestros florentinos, de principios del siglo XV, ya no se contentaban con repetir las viejas fórmulas manejadas por los artistas medievales. Como griegos y romanos, a los cuales admiraban, empezaron a estudiar el cuerpo humano en sus talleres y obradores, tomando modelos o pidiendo a sus camaradas que posaran para ellos en las actitudes requeridas. Este nuevo método y este nuevo interesarse por las cosas son las que hace parecer tan espontánea y natural la estatua de Donatello. Por supuesto, aquí Goblish está hablando en puntual de una obra, pero se puede aplicar en concreto a muchas. Por eso, y en ese sentido lo recupero a Hauser, que va en la misma dirección. Masaccio y Donatello están mucho más cerca de ese arte severo de Giotto, buscando una unidad espacial, buscando el volumen estatuario de las figuras, en vez de mirar lo que pululaba por ese momento, que era el arte más cortesano del gótico internacional. Es bastante claro en ese sentido establecer una línea entre el gran Giotto, Masaccio y Donatello. Sin embargo, tenemos un recontraimpase en el medio. ¿Y por qué es esto? Bueno, las pestes, crisis financiera, sublevaciones, hizo que esa línea que había empezado Giotto se cortara y que en el ámbito del arte, muy dependiente de la mirada religiosa, se dijera, bueno muchachos, estamos bardeando, vamos a calmarnos de nuevo, menos experimentación, menos ciencia, aplicada la representación y vamos a meternos con el mensaje que tiene que dar la iglesia, que es lo importante, miren todo lo que nos está pasando. Sorteado esto, cuando llegamos a Masaccio y Donatello, esta gente tenía que empezar prácticamente de cero. Y de alguna manera se ve impulsada también por una nueva burguesía que se corre un poco de ese refinamiento de las cortes y que encarga para donar a la iglesia, para sus capillas, obras que tienden más a la sencillez, a un gusto medianamente más realista y cercano, un poco más sobrio, un poco más puritano si se quiere. Florencia, como ustedes ya se imaginan, ciudad de señores, antes que de monarcas, estará a la cabeza de estas inquietudes. Y dice Hauser, ¿no? El arte de Masaccio, el arte de Donatello, será aquel que todavía esté en lucha con los viejos modos, pero con un optimismo y una seguridad de victoria inapelable. En ese sentido, esta búsqueda para oponer a lo vigente figuras macizas, corpóreas, que tengan sus piernas ahí bien plantadas en la tierra, se recurre, ya saben, al modelo grecorromano. Y con eso se empieza a dotar de argumentos a lo que entendemos como renacimiento. Vale decir, si ponemos a Giotto en el inicio y a un Rafael o un Miguel Ángel en el medio, tenemos que pasar por Masaccio, de quien ya hemos hablado en este canal, y por Donatello. Entonces, vamos a presentarlo. Donatello, Donato de nombre, ya sabemos, ¿no? Estos sobrenombres tan casuales que se ponían a los artistas. Nace en 1386 a fines del siglo XIV en Florencia, ciudad en la que va a desarrollar buena parte de su producción y en la que va a morir, pero lo cierto es que va a llegar un momento de su carrera en que lo van a requerir de distintos lugares, ¿no? Y andará por distintas ciudades, dejando obra que quita el aliento. Algunas las vamos a recuperar hoy. ¿Y qué estaba pasando en esta Florencia de banqueros, de comerciantes, de burgueses? Estaba comenzando a destacarse una familia por sobre todas. Los escucho. Claro, los Medici, quienes, además de la gran fortuna que ya estaban amasando y que seguirán amasando, además de proponerse como gobernantes de Florencia, también sentarán de alguna manera las bases de un mecenazgo muy distinto a lo que se vivía en el resto de las cortes europeas, fomentando el estudio, fomentando todas las artes, apostando mucho dinero a ello, en relación a la formación de los artistas y la recuperación de una cosmovisión que terminará decantando en el neoplatonismo. Serán los Medici los que procuren, incentiven, financien a este Donatello que va a terminar marcando un punto de inflexión en la escultura renacentista. ¿Qué sabemos de Donatello de pequeñín? Poco y nada. De las pocas fuentes de donde podemos agarrarlo ya se imaginarán. Es de nuestro amigo Vasari. Que incluso dice Vasari que lo llamaban Donatello porque era un muchachín con un carácter muy refinado, muy elegante, algo que parecía ir en contra de sus orígenes familiares. ¿Por qué? Porque él era hijo de una familia de artesanos de la lana, del gremio de la Calimala. Gremio de la Calimala poderosísimo en Florencia. Reunía, por supuesto, a todos los tejedores y comerciantes de tela. Vine charlita de café, hecho que va a terminar decantando en quién es el patrón de Florencia. Que como ustedes bien sabrán es San Giovanni Batista, San Juan el Bautista. Y ustedes dirán ¿Qué tiene que ver San Juan el Bautista con Florencia? Que San Juan el Bautista, ¿no? Esta cosa tan tosca que tenía se vestía con pieles y además se lo representa con el cordero. Lana, gremio de la Calimala. Cierro charlita de café y vuelvo a lo mío que tenemos un montón para charlar. Ahora, Vasari también cuenta que la suerte le sonríe al pequeño Donatello porque es adoptado de alguna manera, en realidad es protegido por la familia Martelli y una familia también de la alta aristocracia florentina que bueno, lo toma bajo su cuidado, lo forma y de hecho en buena medida cuando ya Donatello empiece a hacer sus primeros trabajos serán mecenas de él. Y ahí sabemos que a los 15 años él aparece como aprendiz de orfebre en Pistoia. Pistoia es una ciudad preciosa de la Toscana que si pueden conozcanla. Lugar en el que conoce porque me voy a tema todo el tiempo a Filippo Brunelleschi. Saben de quién estoy hablando, ¿no? Cúpula de la Catedral de Florencia, perspectiva matemática y muchos otros logros de nuestro querido Filippo que hoy no vienen al caso. Por si alguno de ustedes se está preguntando ¿escultura? ¿Por qué este hombre estudiaba orfebrería? Bueno, tenemos que entender que las artes estaban un poquito mezcladas y tendían más a el artesanado en ese momento. Quiero decir, recién aquí, quizás a partir de Donatello, se empiezan un poco los artistas a despegar de la cosa artesanal y a elaborar su idea de trabajo intelectual. Pero hasta este momento no tenía nada de raro que alguien que hoy por hoy consideramos artista se formara, por ejemplo, con un orofebre. Botticelli. Esta conexión entre Donatello y Brunelleschi va a dar frutos maravillosos porque, bueno, ellos dos, ya de muy jovencitos, se van a Roma. Se hacen un viaje que duró dos años para conocer, descubrir, excavar, estaban como locos monumentos y esculturas de la antigüedad. De hecho, se dice que los romanos los apodaron la pareja del tesoro, porque todo el tiempo estaban como excavando para ver si conseguían algo. Y Basari cuenta que se enterraron y estudiaron capiteles, columnas, entablamentos, restos de edificios, o sea, impresionante. Algo que va a ser decisivo, ¿no? Brunelleschi en ese momento también aprovecha y queda, se va y estudia la cúpula del panteón. Y Donatello queda prendado de la idea de la escultura. Hecho que, por supuesto, empieza a determinar cuál va a ser su camino. Cuando él vuelve a Florencia, entra al taller, ni nada más ni nada menos, que de Ghiberti, uno de los grandes orfebres de la ciudad, por supuesto, empieza a recibir encargos y trabaja en la iglesia de Santa María del Fiore, lugar al que va a volver más de una vez para hacer trabajos, y en la iglesia de Orsanmighele. Ya vamos a ver qué produjo a partir de todo esto. Pero hay una obra muy, muy temprana que fue objeto de polémica porque, de hecho, y un poco ahí hubo algún chisporroteo. ¿Qué es este crucifijo que vamos a ver ahora? Esta obra determinó una competición entre Brunelleschi y Donatello. Dice Vasari que Donatello hizo un crucifijo de madera que cuando lo hubo acabado lo mostró Brunelleschi, muy amigo suyo, para saber su opinión. Este, que por las palabras de Donatello esperaba ver algo mucho mejor, al mirarlo se sonrió y Donato le rogó por la amistad que entre ellos había que le dijese su parecer. Por lo que Filipo, que era muy liberal, repuso que le parecía que había puesto en la cruz a un campesino y no a un cuerpo semejante a Jesucristo, que era más delicado y en todas sus partes el más perfecto de forma humana jamás creada. Obviamente, Donatello no le gustó ni un poroto esta crítica así como tan cruel y le dijo a Brunelleschi a ver si vos te haces uno mejor. Y Brunelleschi lo hizo y Donatello dijo es verdad, sos mejor. Y de este mismo momento de aprendizaje de Donatello tenemos esta obra Los pequeños profetas en los que, bueno, hay todavía mucho debate sobre la atribución. Son unos pequeños profetas que se habían hecho por la puerta de la mandorla en la catedral de Santa María del Fiore a partir de los encargos que había recibido también Ghiberti y se cree que es uno de los primeros trabajos producidos por Donatello. Hoy por hoy, como en esto también trabajó Nani Di Banco, otro grandísimo escultor del momento que deberíamos traer a este canal, decía yo, hoy por hoy se asume que el que hizo Donatello es el de la izquierda y el que hizo Nani Di Banco es el de la derecha. Pero la verdad es que no hay documentación en la que conste. Es verdad que para este momento Nani Di Banco y Donatello estuvieron trabajando juntos y de hecho lo único que se registra es un pago por dos estatuas de profetas. Pero ahí quedó. Es decir, no sabemos si remiten a esta. Para 1412 ya tenemos un registro en el gremio de Florencia en donde está inscripto Donatello. ¿Cómo se inscribió en ese momento? Como Orfebre que era su formación. Ahora, durante este periodo Donatello ser humano aplicado si lo sabía lo que aprendió trabajando la piedra experimentando con el bronce ya vamos a ver y tampoco le tenía miedo a nada porque madera. Lo que sí ya tenían claro en este momento es que él se iba a dedicar a la escultura y al relieve. De este periodo es su primer David el David de mármol obra que iba a estar en el contrafuerte de la Catedral de Florencia. Entonces, vamos a darle una mirada hoy por hoy por supuesto está resguardada en el Museo del Barguelo ¿no? Es un mármol blanco de 191 centímetros ¿no? Ya tamaño estatuario. Parece que la obra fue tan tan determinante que ya en 1416 no estaba en la Catedral sino que había sido comprada por la señoría para trasladarla al Palacio Vecchio. Vienen ustedes cómo ya se estaba valorando la obra de él. ¿Qué encontramos en este David? Una obra de transición. Tiene una medida prácticamente natural un poquito más alta. Nos encontramos además con una escultura que ha sido pensada en algún punto con parámetros modernos. Vean ustedes por ejemplo el contraposto es decir el eje del cuerpo y la ubicación de piernas y manos generando esa suerte de X que le da vida que le da una suerte de movimiento. Está este David representado en el momento inmediatamente la victoria ¿no? Tiene la cabeza del gigante Goliat a los pies. La cabeza del gigante Goliat nos remite completamente diría yo la escultura más helenística. Es decir está esta cosa del contraposto una cabeza realista pero por otro lado tenemos un cuerpo muy estilizado un rostro poco expresivo más bien delicado que nos habla un poco del gótico ¿no? Un gótico ahí medio tardío medio de transición de hecho ven ustedes como los brazos son muy largos aún así trata ¿no? de equilibrar con cierto realismo anatómico el torso los brazos la cabeza y de hecho cuando fue llevado al palacio Vecchio a este David se le agregó una inscripción que dice lo siguiente los dioses dan soporte en la patria a la audacia contra los combatientes enemigos más temibles ¿por qué creen que este David terminó en el palacio Vecchio? ¿se acuerdan del David de Miguel Ángel de que hemos hablado aquí también cuando hablamos de los Davides? David empieza a ser una figura muy importante como recurso para la ciudad de Florencia esta ciudad de Florencia gobernada por señores que bueno se oponía medianamente a toda la Toscana y a todo el esquema que había en el resto de Italia y por ejemplo las monarquías europeas a mí me gusta mucho presentar este David porque realmente es una obra muy de transición de hecho como habrán visto tiene una vista privilegiada en tanto escultura y es que la espalda está tallada más o menos porque iba a estar apoyada contra una pared este mismo periodo y hoy de hecho se encuentra en la capilla del Duomo de Florencia es San Juan Evangelista tenemos un cuerpo ya acá mucho más macizo nos remite un poco más a la escultura griega la idea es que este San Juan ocupara una hornacina en la fachada de la catedral que de hecho estuvo ahí hasta 1588 y por hoy por supuesto está a resguardo y hay una copia y fueron contratados no solamente Donatello sino también por ejemplo Nicolò de Piero Lamberti Nani Di Banco Bernardo Schufagni es decir la escultura estaba floreciendo vemos que acá Donatello da un paso más respecto de la otra obra que vimos pero está esa cosa media gótica tardía con referencias cruzadas porque vemos que hay una músqueda de presencia de humanidad el rostro puesto en una posición frontal algunos dicen que se pudo haber inspirado en el Júpiter Capitolino hay una estructura que responde a un canon mucho más armonioso también vemos cierta naturalidad miren la posición de las manos a mí me parece impactante eso y de hecho si cuando ven esto están pensando en el Moisés de Miguel Ángel y sí se cree que fue una enorme fuente de inspiración esta pieza para el propio Michelangelo dije también que él trabajó para la iglesia de San Miguel en un momento en el que se pedían muchas culturas de santos de ahí tenemos un San Marcos y un San Jorge este San Marcos rompedora esta estatua profundamente rompedora con el momento a ver la iglesia de San Miguel es un edificio que está en un convento no de una comunidad de monjas por supuesto más tarde fue usado de distintas formas fue un tribunal después fue un mercado de cereales finalmente terminó siendo destinado al culto mariano en este momento se piensa obviamente en el público se empieza en darle una jerarquía superior a la iglesia y que se hace se convoca a los distintos gremios para que colaboren con obras escultóricas es así que el gremio de los hiladores le encarga a Donatello un San Marcos y el gremio de los fabricantes de armaduras que le va a pedir un San Jorge claro este San Marcos trabajado entre 1411 y 1413 se considera la primera escultura plenamente renacentista de Donatello y creo que lo podemos ver incluso su presentación porque si no supiéramos a quien remite si no fuéramos un nivel prácticamente iconográfico pero desconociendo el entorno diríamos que podría ser un filósofo tranquilamente la cabeza con barba vestido con una túnica anudada a la cintura un rostro con una seriedad armonía y dignidad como pocos hay una integridad de espíritu ahí y de hecho conecta un poco con el San Juan evangelista que vimos antes por supuesto todo lo que estaba bien en recuperar de los griegos en cuanto a la representación de la anatomía ya casi en términos fisiológicos no solamente anatómicos quiero decir la inclinación del cuerpo una pierna adelantada lo que hace que le dé una ligereza y un equilibrio muy atractivo y esa mirada superadora que va hacia el horizonte por supuesto algo característico de los evangelistas tiene un libro sostenido por su mano esta obra está hoy por hoy resguardada hay una copia en su lugar pero esta obra empieza a se bancó salir y entrar de ese lugar un montón de veces fue protegido durante la segunda guerra después en 1977 se la sacó para restaurarla y bueno ya ahora finalmente está a resguardo seguidito nomás así no perdemos tiempo este San Jorge que hoy por hoy está en el Museo Nacional del Varguelo por la misma cantidad de años porque es parte del mismo encargo 1415-1417 pero acá está respondiendo a otro interés necesitamos un santo pedido por un gremio que tiene que ver con las armas entonces busca una actitud distinta busca una pose distinta más allá de los atributos yo creo que es una de las obras más estudiadas de Donatello esta pieza vemos nuevamente una figura con una ligera rotación del eje central lo cual la presenta armoniosa está estructurada como con líneas ovales vienen ustedes el pecho el escudo la cara la dirección de la cabeza opuesta al torso lo cual nos habla de Grecia o al menos de la antigüedad grecorromana y se entiende que el bajo relieve que hay hoy por hoy fue agregado tiempo después con una técnica que creó el propio Donatello de esto ya vamos a hablar que es el Estiaciato es un relieve muy delicado que se trabaja por milímetros lo que tenemos que recuperar de todos estos primeros trabajos además que son maravillosos es lo que le va a permitir a Donatello avanzar porque ya notamos una gran capacidad de observación y de experimentación esto es algo que Donatello no va a dejar nunca por algo se lo considera el padre de la escultura renacentista a ver él un poco empezó a fundir estos estilos entre el gótico y aquello que venía de Grecia y Roma para empezar un camino visual que le va a terminar dando una gran aceptación a nivel social y vimos como en el transcurso de dos o tres obras ya se deshace de todo lo que venía del pasado en términos de gótico por lo tanto se vuelca a esculturas naturalistas es decir realistas trabajadas en gran detalle y con técnicas innovadoras solo para salirnos un poco de la figura humana les traje este maravilloso Marzocco Marzocco es la referencia al león como símbolo de poder en este caso remitiéndose a la república de Florencia vean ustedes cómo trabaja la melena cómo trabaja la presencia del bicho las patas hoy por este resguardo y si van a la plaza de la señoría van a ver una copia pero realmente me parece en lo que remite a una figura animal de una plasticidad muy muy atractiva y muy distinta y ahora llegamos a la mejor parte porque lo que vamos a ver es una de mis obras favoritas tengo dos favoritas de Donatello más adelante vamos a ver otra esto profeta Habacuc o Zucone Zucone viene de Calabacín no se tiene bien en claro realmente a quién representa esta pieza de hecho el propio Vasari dice que es como una suerte de retrato con atuendo bíblico de Giovanni de Barduccio Cericini que sería un fulano que andaba por ahí que parece que tenía la cabeza medio así de calabaza en fin o sea cráneo alargado y calvo para decirlo delicadamente que nos interesa igual de esto más allá de quién represente o no la plasticidad que es lo que hace Donatello aquí no se abraza a un modelo clásico perfecto canon estricto busca representar a alguien estamos ante una figura con una extrema delgadez con una túnica muy larga los brazos desnudos en donde uno puede apreciar los recursos anatómicos que mira Donatello para darle forma y algo que a mí me interesa muchísimo y es el rostro hay una marca realista en este Donatello que nos remite un poco al inicio donde yo dije van a ver obras de Donatello que uno no diría que son de él si no fuera porque comprende que este Donatello está experimentando y su objetivo es lograr en algún punto representar lo que tiene la mente pero también lo que tiene enfrente hay un nivel de naturalidad en esta pieza que a mí me fascina si alguno tuvo la oportunidad de verla en directo y si no espero lo tengan créanme que amerita mucho detenerse un rato hay toda una anécdota con esta talla de las pocas cosas que sabemos de Donatello se dice que Donatello cuando se paró delante de esta escultura les petó habla maldito habla eso es lo que estaba buscando él y Donatello no le tenía miedo a nada cuando le dijeron che esto no es como medio fulero para el momento él dijo yo tengo fe en mi calabacín de ahí viene un poco su nombre esta obra me da pie para recuperar el valor que tuvo Donatello ya en vida fue un tipo hiper famoso hiper reconocido y muy valorado no hay quien no se refiriera a él hay lindos documentos como por ejemplo la carta de Rinucini un humanista en donde recupera quienes eran los grandes artistas de ese momento y menciona a Donatello y esta carta de alguna manera remite al orgullo que tenían los hombres del renacimiento de estar viviendo ese momento sentir que no siempre esa idea de todo lo pasado fue mejor sino que estaban logrando cosas maravillosas y dice Donatello ha superado a todos y por qué también superó a todos porque creo cosas hablemos de la técnica del estiachato así aprovechamos y vemos una de sus obras este tipo de relieve lo crea él lo diseña él y es un trabajo increíble porque trabaja por milímetros no por centímetros por milímetros dando profundidad a lo que se está representando de alguna manera es trabajar sobre una perspectiva ¿verdad? por ejemplo esto que estamos viendo acá es un bronce es el festín de Herodes en bronce vean ustedes el nivel de trabajo meticuloso que ha hecho Donatello en este caso un trabajo en Siena para el batisterio de San Giovanni un relieve increíble que abre una perspectiva lineal donde tenemos toda la historia de Herodes lo cual hace que esté organizado en tres planos como si uno pudiera entrar a través de esos arcos en las paredes y pilares justamente que son los que le dan construcción espacial en el centro tenemos a los músicos que aluden a la danza la famosa danza de Salomé que acaba de terminar por supuesto porque ahí logra convencer a Herodes y en la parte detrás al final podemos ver al criado que muestra la cabeza del pobre bautista a Salomé y a su madre telón de fondo una escalera vean ustedes el pavimento como todo nos orienta a meternos en la historia y a leerla por capas esto habla de un dominio de la técnica de Donatello apabullante no había maestro que pudiera hacer algo exactamente igual Miguel Ángel después experimentará con el este achato también para este momento estamos en la década del 20 1420 Donatello ya realmente es un destaque y se asocia con Micheloso el arquitecto ponen un taller juntos y trabajan juntos y les va muy bien esta asociación con Micheloso les permite a los dos crecer muchísimo y en el caso de Donatello le permite subsanar algunas deficiencias que tenía que no eran deficiencias era una cuestión de personalidad Donatello era un tipo que no se preocupaba por nada que no fuera por suerte quiero decir con lo cual vivía teniendo problemas por falta de pago a los obreros del taller por falta de pago de alquiler eso lo vino a subsanar un poco Micheloso de hecho hay toda una anécdota de que Donatello como se olvidaba de pagar y que se yo había dejado directamente un balde con monedas ahí colgado y le decía a la gente que agarrara ese cobre y saque lo que necesite porque vivía como en otro plano este hombre con lo cual nuestro querido Micheloso como buen arquitecto era un hombre más que metódico y era un poco el que se encargaba de llevar la administración también del taller y rápidamente para mostrarle la misma técnica pero con una superficie distinta vean esta talla festín de Herodes trabajada en mármol acá se puede notar muy bien el trabajo tan sutil de luz y de sombra como con eso van modelando las figuras en los milímetros en los que está trabajando la perspectiva de la escalera está logradísima el pequeño relieve de las columnas que le dan como presencia claramente este hombre estaba en otro nivel como dice Vasari por este mismo momento porque ya tenemos que traer rápidamente a cuenta a la familia Medici bueno Cosme el viejo se está haciendo cargo ¿no? del poder de la familia y tendrá una relación con Donatello muy muy especial de hecho lo consideraba su amigo le hizo una muy buena cantidad de encargos y disfrutaba mucho ¿no? de las obras y de Donatello de este momento es el David de bronce que es una escultura de bulto en este caso para ver si desde todos los ángulos y que lo hemos desarrollado con enorme profundidad cuando hablamos de los Davides pero aunque sea aquí para disfrutarlo un poco estamos con una recuperación muy similar del momento de la historia ¿no? Goliat ya ha sido vencido su cabeza está a los pies de David como el que vimos primero pero ustedes podrán notar las diferencias entre uno y otro es una muy buena referencia para ver la evolución del trabajo de Donatello en ese sentido este David además también fue rompedor porque fue medio escandalete que estuviera desnudo David era una buena excusa para trabajar la escultura no solo exenta sino también desvestida y acá tenemos ya otro nivel de sutileza ya no tenemos un contraposto así no más estamos como con esa figura media serpentinata ¿no? que después va a caracterizar a Miguel Ángel es como una curva praxiteliana muy delicada esa forma de S y una obra que tiene una armonía y una proporción magníficamente trabajadas en una técnica muy compleja porque se había perdido el dominio del bronce en la escultura ¿no? por otro lado una expresión tan especial ¿no? con esa semisonrisa que tiene el David y por supuesto no podemos no mencionar el modelado ¿no? muscular que tiene el cuerpo muy suave casi andrógino un personaje muy difuminado muy delicado lo que le debe haber implicado además el trabajo con el bronce para que quede absolutamente liso suave como si fuera piel lo que estamos viendo sabemos que detrás de esto Donatello quería recuperar la idea de la belleza adolescente tan importante para el segundo clasicismo griego ¿no? por eso hablamos de praxiteles lo cual hace que ponga un énfasis en la delicadeza en esta edad en la expresión esto nos permite pensar realmente como Donatello trabajaba modelaba según lo que quería transmitir no se atiene a lo que se debe hacer o no un momento sino que busca sus formas ¿no? ya hablamos de su creación de la técnica del estiachato y su trabajo en bronce este David de alguna manera le abrió las puertas a Donatello para poder experimentar y recuperar una técnica que se había perdido que era la técnica del vaciado en bronce sabemos que la estatuaria griega antigua predominantemente era en bronce no en mármol sabemos también que nos quedan muy poquísimos ejemplos de ese momento porque el bronce se funde ¿no? sabemos que un poco durante la edad media como se desatendió la idea de la representación pública de determinadas cosas que no tuvieran que ver con la religión el bronce quedó completamente olvidado esto hizo que en llegado al 480 los artistas que se dedicaban a la escultura no sabían trabajar el vaciado en bronce cuando Donatello es convocado a Padua donde estará casi 10 años tiene la mejor oportunidad de recuperar esta técnica a través de mucha experimentación se imaginan ustedes ¿no? producto de lo cual tenemos a nuestro amado Gata Melata que es un monumento ecuestre inspirado un poco directamente en la estatua de Marco Aurelio que seguramente vio él en Roma en relación al caballo la revisión de tropas y todo ese tipo de cosas que representa a un condotiero a Gata Melata es decir no está hablando de un personaje de la antigüedad no está hablando de un personaje de fábula estamos ante la recuperación de un personaje histórico concreto momento este en el que Padua pasa a la ejida de Venecia de la república de Venecia y es muy lindo lo que lograron Donatello acá porque no se trata solamente de recuperar la técnica sino de presentar un monumento maravilloso porque no tenemos a un condotiero a ver que se presenta como violento que se presenta como el gran victorioso de la guerra con un casco con una espada en la mano ni mucho menos te da la sensación de que es un tipo maduro inteligente que supo cómo tratar al pueblo y eso se logra con un lenguaje plástico adecuado un virtuoso Donatello estamos además ante una presentación muy naturalista muy cercana de este personaje el jinete es sereno vean ustedes el caballo también que parece que va al trotecito así tranquilo hay una construcción psicológica de ambos del conjunto hay un principio de retrato muy logrado para una técnica que se había perdido lo cual implica una presencia muy potente pero a la vez muy amable para nada chocante ni violenta y ahora a medida que avanzamos con los logros de Donatello y con todo lo que nos legó la última obra que es la otra que a mí me fascina pero me fascina pero demasiado esta magdalena penitente si la pensamos en relación al David si la pensamos en relación a Gatamelata nada que ver nos lleva un poquito más al Zucone también hay un San Bautista tallado que es muy parecido y nos remite a este tipo de expresión que nos habla de un maestro que se manejaba con una soltura esta obra además está tallada en madera lo cual me permite recuperar otra de las superficies con las que trabajó Donatello porque como verán no le tenía miedo a nada y en todo era bueno esta magdalena la hizo Donatello cuando vuelve a Florencia él irá y vendrá muchas veces porque hizo otro viaje a Roma también para trabajar estuvo en distintos lugares como ya dije se basa muy fuertemente aquí en la leyenda dorada en la leyenda áurea de Giacopo de la Vorágine donde habla ¿no? el retiro de Magdalena como una ermitaña para redimir sus pecados y no es floja en nada porque claramente nos está presentando a una ermitaña es una mujer de edad ya madura está demacrada ha sufrido viste de una manera ajada ¿no? es el pelo el que le cubre el cuerpo está de pie huesuda en actitud de oración y el rostro vamos de nuevo como con el sucone fatiga dolor ojos hundidos y un detalle impactante la dentadura Donatello nos pone la boca entreabierta para que veamos el deterioro de esta mujer y luego ya dijimos extremadamente delgada los pómulos salidos pronunciados y aún así uno no deja de ver en los brazos y las piernas al estar tan delgada no tener grasa esta mujer como los músculos están marcados y nos hablan del estudio de Donatello y de la anatomía ¿por qué me gusta tanto esta obra? justamente por la variedad de registros que maneja Donatello y como en todos de acuerdo al comitente y de acuerdo al operable en su representación él pone la intención por fuera de cualquier norma o cualquier regla por eso esta Magdalena es una de las figuras bíblicas más maravillosamente talladas de la historia no deja de sorprender el realismo la interpretación que hace Donatello de la historia de la leyenda aurea incluso es tan realista esto que se corren a algún punto porque supuestamente cuentan que a Magdalena mientras estaba así de ermitaña orando por sus pecados y demás la alimentaban los ángeles y era protegida por los ángeles acá Donatello nos pone una mujer que está destrozada por la edad y por un retiro que la ha vuelto famélica hasta da la sensación de que Donatello ha visto a alguien así miren por el realismo que le imprime como si fuera algo tan real tan visceral hay pocas sobras dentro del renacimiento que se puedan catalogar de esta manera ¿qué nos dice esto? que Donatello nunca dejó de ampliar su repertorio y que siempre buscó profundizar en su conocimiento en su técnica para lograr expresiones como esta y es muy curioso porque se imaginarán que la pieza fue tan admirada como en algún punto también criticada ¿no? Bacho Bandinelli de quien hemos hablado en el canal en algún momento no critica tanto esta pieza pero sí buena parte de la última producción de Donatello achacándolo de una manera benevolente como si fueran errores de la edad ¿no? tipo este Donatello ya no veía bien hacía medio estas cosas pero bueno era bueno él en lo que hacía no nos quedemos con sus últimas obras hecho que ya no se acerca al final más allá de que él hizo bastante obra después de esto ¿no? los últimos años de vida de Donatello cuando él ya después de otros viajes vuelve a Florencia fueron medios complicados para él él seguía trabajando pero bueno ya tenía muchos achaques de edad de hecho las últimas obras las terminaron sus discípulos y la verdad Vasari dice ¿no? que sus últimos años los pasó sin fortuna a la medida en que tenía una enfermedad paralizante con lo cual estuvo postrado algo que no le permitió ya trabajar esto dio después paso a una suerte de leyendas de que había quedado pobre y demás y la verdad es que no se cree lo que pasaba con Donatello es que no le prestaba atención al dinero ni a las cosas materiales entonces en realidad se cree que no pasó necesidades simplemente que anda a saber que habrá pasado con su dinero de hecho hay una anécdota muy interesante y es que cuando muere Cosme de Medici le dejó a Donatello una de sus villas en el interior a lo cual Donatello dijo no ¿yo qué hago con esto? así parece tan casual como era él ¿no? con lo cual lo que se hizo en ese momento fue decirle bueno ok no te dejamos la casa pero te damos una pensión vitalicia es decir dinero no le faltó a Donatello él murió el 13 de febrero de 1466 tenía 80 años era un hombre ya también longevo y tuvo un honor inusitado dos años antes había muerto Cosimo Cosme el viejo y está enterrado en la basílica de San Lorenzo al lado de él siempre como anécdota se dice que en consonancia con su despreocupación por el dinero dejó 34 florinas de deuda de alquiler yo creo que hasta acá hemos logrado transmitir un panorama de todos los logros de Donatello y de todo lo que aportó no hay duda de que era un innovador de que era un buscador de que era un tipo que experimentaba y de que por algo se ganó la fama esa que tenía ya en vida incluso fue alguien que con tanta fama y todo no se vio salpicado bueno por los idas y venidas de la familia Medici ¿no? él salió como muy indemne de todo esto y de hecho de alguna manera también los Medici le dieron el sustento necesario para que él pudiera despegar y para que pudiera desarrollarse y experimentar de su vida personal de su carácter muchos no sabemos se dice que en algún punto tampoco era querido porque era de esos tipos que prefería romper una escultura antes que dejársela a alguien que él no quisiera pero en realidad yo creo que esto si es que es así era en honor a esa gran libertad artística que tuvo y lo último que yo creo que también tenemos que rescatar de el aporte de Donatello a la posteridad tiene que ver con demostrar hasta dónde podía llegar el hijo de un obrero artesano de la lana él será un ejemplo para las futuras generaciones que buscarán darle jerarquía al arte y sentirse no sólo como artesanos sino también como intelectuales Donatello será fuente de inspiración para grandes escultores y pintores como Andría del Verrocchio como Rafael como Benvenuto Cellini como Miguel Ángel quien no dejó de hacer pública su admiración por Donatello en más de una oportunidad y como diría Vasari o bien el espíritu de Donatello mueve a Buonarroti o bien el de Buonarroti movió primero a Donatello hasta aquí la entrada del día de hoy espero hayamos hecho un poquito de justicia con la figura de Donatello ya después de tanto tiempo se merecía su buena entrada en el canal me quedé con muchísimas ganas de mostrarles el trabajo para la sacristía de San Lorenzo que hizo que si les gustaría que lo analicemos en profundidad me lo hacen saber en los comentarios así también si les gustaría que recuperemos alguna otra obra de Donatello de la que no hablamos aquí entonces si les gusta este contenido apoyen este canal suscríbanse regálenme un like les dejo también mis contactos de redes y la página web muchísimas gracias a todos los que me acompañan aquí hasta el último segundo y nos vemos el próximo viernes adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!